¡Suscríbete! 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 Ahí viene por la ladera, no más no lo pierdan de vista A ese toro requeso lo quieren los ganaderos A ese toro requeso lo quieren los ganaderos Yo les puedo asegurar que es el toro más madrero Y yo lo voy a torear con mis botas y sombrero A ese toro requeso lo quieren los ganaderos A ese toro requeso lo quieren los ganaderos A ese toro requeso lo quieren los ganaderos Yo les puedo asegurar que es el toro más madrero Y yo lo voy a torear con mis botas y sombrero A ese toro requeso lo quieren los ganaderos Toro, toro, torito más madrero Toro, toro, torito más madrero